Hola, este video es para contarles de las novedades que va a traer Sephora para finales de año. Estamos a finales de agosto ahorita y ya nos están presentando lo que van a vender en época de navideña. Muchas cosas que hay como para detalles, para regalo. Lo que me gusta es que hay muchas cosas como de precio, digamos, accesible, como para que puedas tener un detallito con las amigas, cosas así. Cosas bien accesibles, entonces eso está bien padre. También hay cosas más caras, pero ahorita les voy platicando. Como siempre nos dieron una bolsa con algunos productos. No le he abierto, no sé qué hay, entonces pues con ustedes la voy a abrir. No vi nada en la presentación que yo diguiera, meee. O sea que cualquier cosa que esté en esta bolsa yo voy a estar contenta. Así es que pues vamos de una vez. Esta es la bolsa y voy a ver cómo vayan saliendo las cosas. Sí, pues creo que lo más grande está hasta arriba. Esto grandote que está es... Ah, y este está muy lindo. Este es de Fresh. Este es un set de los navideños. Este de acá abajo es un exfoliante de cuerpo. El año pasado también salió en un set navideño y es buenísimo. Este sí, yo lo tengo, lo he probado, no fue hace un año, fue hace dos años me parece. Sí, hace dos años me parece. Porque yo sé que lo tenía yo en mi departamento anterior y se vino conmigo a este. Pero es muy bonito, es como el aceite. Y entonces te lo, yo lo uso en la regadera y lo, te lo embarras y luego nada más te, como que te quitas el exceso con agua y te dejas, no te, no te lo quitas por completo porque queda como, es como aceitocito. Entonces cuando te secas la piel queda súper suave, es una maravilla. Este sí, lo recomiendo muchísimo. Viene también un lip balm de Fresh, que estos yo tengo muchos y nunca me canso de tenerlos, nunca sobran. Y el otro es un exfoliante para cara. Este nunca lo he probado, pero bueno, ya lo probé en esta ocasión. Pero lo que sí les he probado, puedo recomendar, es el exfoliante de cuerpo. Este set está bien padre también. Para regalo está hermoso. Vamos a ver qué más hay. Aquí hay otra caja grandota, que es una caja llamada The Best of Sephora. Este fue de los primeritos que nos presentaron. Está a muy buen precio también. Trae una, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos a ver cuál es la. Aquí les platico lo que está en la cajita. Primero hay que romperle el cerebro. Bueno, fue de los primeros cosas que nos presentaron hoy, pero sí que fue de la primera parada. Trae de los Best Sellers de Sephora Collection, o sea, Sephora, Sephora. La marca Sephora. Y trae, por ejemplo, la máscara. Hoy te les voy a enseñar, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Este es Sephora. También muy, el próximo creo que estaba muy bueno. Ahorita ya se los pondré en letrerito por ahí o ya se los puse, no sé. Y son nueve esenciales de belleza. Y ahí les voy. Vamos a ver. Ok, este que está muy altito. Este es un lápiz, obviamente. Se me da emoción, me siento que quede como en Navidad. De verdad. Ah, no, miren, es una brocha. Es la brocha... ¿En francés? Gracias. A ver. Ok, ya lo estamos poniendo en español. Aquí no me va bien en todos. Bueno. Esta es una brocha. Y me la abro, espérenme. Se van a desesperar, ¿verdad? Voy conmigo. No, pues ni modo. Ok. Una brochita como... La siento como para hacer cuencas. Así como cuencas muy, muy específicas. Sin difuminar mucho. Me gusta porque no tengo nada como así. ¿Ven? La verdad es que sí, me agrada esto. Esto me agrada. Ok, bueno. Trae esta brocha. Y en un... Acá un papel de china. Todo en un boquitito. A ver. Después con lo que sí, más o menos sé qué es. Este me acuerdo que era una mascarilla. Que es de esas que tienen como la cara entera y te la pones encima. O sea, sacas la... Literal, la máscara y te la pones. Es una masca... Mask Rose. Y esta es súper humectante. Y... Y para... Te daré... Brightening. Es como para dar brillo a tu piel. Entonces... Este es muy bonito. Pero pues esta no la usas una vez y ya, ¿verdad? Lo demás sí. Sí lo puedes usar. Esta debe ser la máscara. Que la máscara de su por es muy buena. Esta está agrandando otra. Que se llama Outrageous Volume. Dramatic Volume Mascara. Y yo digo cosas muy buenas de esta máscara. Así es que estoy contenta que la voy a poder probar. Ahora con este cero. Acá hay otra cosa. Esta es una... Una sombra. Es una sombra café que se llama... Eh... Be on the A-List. Que es también de las más vendidas de Sephora. Es una sombra café neutra. Perfecta porque esto le funciona a todo mundo. Vemos que tan pigmentada es, ¿no? ¿Cómo ven? En un momentito voy por tijeras. Por si necesito tijeras para abrir alguna otra cosa. Esperen. Ok. Ya estamos. Ya le quité el plástico. Ahora nada más tengo que averiguar cómo se abre esto. Ahí está. Ahí está. Su café muy suavecín. Me alcanzan a ver. Y sí me parece que... Pues es totalmente un neutro. Entonces le sirve a todo mundo. Está muy bonita. Es como satinada. Está muy bonita. Está muy linda. Eh... ¿Qué más hay? Ya nos sigamos. Ya nos sigamos. A ver. Esto tiene que ser un labial. A ver. Es que se sienta como de una chiquita. Sí. Este es un labial. Este creo que ya lo tengo. ¿Será el mismo que ya tengo? The Red. Creo que sí lo tengo. Oh. Ya tengo un backup. Cámara ya. Este es un rojo muy bonito. Usted me lo dieron cuando abrió Sephora. Y es uno de los rojos más bonitos que hay. De verdad. The Red de Sephora es un rojo precioso. Ok. La verdad. Se está muy bueno. A ver. Otro lápiz. Este lápiz. ¿Qué es? Este es un lápiz waterproof. Negro. Un básico. Para waterline. Este. Este entonces debe ser uno que es para sellar el lipstick. Este que tenemos que hacer. No mal recuerdo. De las cosas que nos enseñaron. Sí. Esta cosa es un universal lip liner. Este es como blanco. Transparente. Digamos. Te lo pones encima. Digamos. Como base. Para los labios. Y después te lo puedes poner también. Es como que sella. Este. Tengo mucha curiosidad de probarlo. Y ya les contaré. Ya veré en videos. Síganme mucho en Instagram. Porque ahorita estoy subiendo bastante a Instagram. Y ahí yo creo que es más probable que yo haga un comentario. O en Twitter. También en Twitter. Estoy haciendo mucho esto de comentar sobre las cosas que uso diario. Entonces este le tengo mucha curiosidad. Hay otra cosa. Un coso redondo. Este es para mi blush. Ay sí. Está hermoso. También aquí. Esperenme. Es como color. Como rosado. Tendiéndole un poco al peach. Pero es más bien como rosa. Ay que no me quiero reinar las uñas. Que me las pintaron ahí. Ahorita les sigo contando. Pero no las quiero reinar. Ok. Qué desesperación va. Ahí está. El color este es. Grenade Lumière. Número 10. El Romantic Rose. Vamos a ver. Pigmentación. Muy bien pigmentado. Aguanta perfecto. Este ser parece estar muy bueno para regalo. Y el precio como les digo está bastante accesible. Creo que es un regalo donde no hay falla. Se le tocó el lado de intercambio. Ay y un mini esmalte rojo. Que nadie. Si luego a veces fíjense. Bueno a mí me pasó que quería yo un esmalte rojo. Y tengo un chorro de esmalte. Y rojo. Así rojo. Rojo no tenía. O sea tenía con brillitos. Con mil cosas. Pero rojo, rojo, rojo. No tenía. Entonces pues sí. Un básico tener un buen esmalte rojo. Estoy haciendo mi grosura. Vamos a seguir. A ver. Ay esta estaba muy linda. También es de los que están muy accesibles. Ese se llama VIP Pass. Es una paletita. Los colores están neutros. Están muy bonitas. Ese también me gustó mucho cuando la vi en la tienda. Bueno sí fue en la tienda. Ahora la presentación fue en la tienda. Casi siempre la hacían en una galería de arte o en un showroom. Pero ahora fue directo en la tienda. Entonces. Está bien bonita. De ver. De ver. Se los voy a enseñar. Vean. Qué bonita está. Y el precio pues está súper decente. Y sí están. Están bien pigmentadas. Ahorita le pasé así súper nada. Genial. Vamos a verle un poquito del swatch un poco más oscuro. Este de aquí. Aquí. El dorado. Y por ejemplo el gris. Este se le fue el gris. Me debí irte. Hay una toallita. Bueno. Porque solamente voy a swatchar otras cosas. Pero está bien bonita. Está muy bonita. Colores neutros. Todo súper usable. Este está bien padre. Y para un regalito está increíble. Que la oficina que tocó el intercambio. Estas cosas no tienen falla. A menos que seas como cero coqueta. Le va a servir una cosa así. O sea. Son colores neutros. Como que le. Que está regalando a Oca colores extravagantes o algo. Si no. Pues son colores neutros. Que a todo mundo le funciona. Puedes delinear. Puedes hacer muchísimas cosas. Está bien. Está muy bonita. Y me quedé. Me quedo clavada leyendo. Lo que más dice. A ver. Aquí está es una monada. O sea. Vean esta cosa. O sea. Esto lo quiero colgar en mi casa. Está divino. Esta bolita. Es un. Es un. Brillo labial. Díjeme. Wow. Y está divino. Es decir. Por ahí en la presentación. Decía una chica. Que estaría padrísimo. Para. Para decorar el árbol de la oficina. Una cosa así. Y ya tiene el. Pues regalar. Él ya regalarle a cada quien su bolita. Está hermosa. Está hermosísima. Espérame. Primero. Lo difícil es. Espérame. Y su brillito. Está hermoso. Está divina. O sea. La quiero tener. Pero no sé. En mi bolsa. Colgando. No sé. Está hermosísima. ¿No? Está súper coqueta. Y pues también. El precio está. Súper lindo. Pero no te quites. Ah. Increíble. Me encanta. Me encanta. Este de holiday. Es creo que es de los más lindos que he visto. Acá hay otra. Uh. De Stila. Stila. Vienen creo que con cuatro paletas. Una por lo visto no como. Ay. Qué emoción. O sea. Yo quiero usar todo. De verdad. Este año no vi cosas que dije yo. Me. Me. Todo estaba bien padre. No había tanto. Porque había esos otros años que he habido muchísimas cosas. Pero este año. Había menos cosas. El lugar era mucho más chico. Pero todo estaba bien lindo. Todo. Todo que dije. Wow. Esta. Bueno. Esta de Stila. Como pueden ver. Otra paleta de neutros. Y todos. Todos nos hemos dado cuenta. Que hay. Todo el mundo le ha dado por sacar la paleta de neutros. Creo que en Urban Decay. Empezó la locura con la Naked. Y de ahí se siguió. Todo el mundo sacando paletas de neutros. Lo cual no me molesta en absoluto. Porque. Yo sigo comprando paletas de neutros. Y esta me encanta. Está muy bonita. Y súper pigmentada. Esta sí está pigmentada con ganas. Oh lord. Oh my god. A ver. El oscuro. Está hermosa. Oh my god. Está muy bonita. Esta está increíble. Sí. Seguramente las otras tres están igual de pigmentadas. Perdón. Pero voy a limpiar. Aquí en el brazo. Todos los swatches. Pero vean. Aquí me limpié. Pero vean que bien pigmentó. Está hermosa. Wow. El empate es así afuera. Está hermosísima. Wow. Ahora sí. Se súper lucida. No pongo esto lejos. Ahorita van a tener que acomodar con mi relajo. Eeeh. A ver. Este. Ah. Y este estaba súper coqueta. También es otro. Otra cosa. Puede tener un detallito. Nomás. Por no dejar. En la oficina. Las amigas. Lo que sea. En la cena. Navidad. Nada más. Por no dejar. Llevarse en un detallín. Estas son. Eh. Estas las puestas en la bolsa. Son limas de uñas. Happy New Nails. O sea. Está hermosa. Son como. Como una. Eh. Cerillera. Y entonces agarras un tu. Tu lima. Está súper lindo. O sea. Esta se va directo a mi bolsa. O sea. No van a pasar por ningún otro lado. Se va directo. Beauty. Success. Happiness. Adventure. Love. Fun. Están hermosas. O sea. Sí. Las quiero. Están hermosas. Chiquitas. Preciosas. Ok. Vamos con. Cositas chiquitas. A eso también desde Stila. Que es un Magnificent Metal Lip Gloss. A ver. Este no es. A ver. Y las lip glosses en general no me llaman mucho la atención. Lo confieso. Entonces. Pero miren. Qué bonito. Quienes sean fans de los lip glosses. Este está hermoso. Como para dar brillo. Incluso con un lipstick. A encima un poquito. Está hermoso. Uuuu. Sí. Nada más para dar como brillín. Brillín con vejos dorados. Está chulo. Y el empaque está hermoso. Y son como corazones. Aquí. Esto de aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Pero son como corazones. Está muy bonito. Muy lindo. Este no me acuerdo. A lo mejor este no lo voy a poder poner precio. Porque. No recuerdo haberlo. Haberme fijado. Entonces por lo pronto no lo. Por lo mismo no lo anoté. O algo así. Eso es lo que pasa. Uuuu. Miren. Miren. También. Estos. Esto es un trío de. De. Humectantes para labios. Este es. Esta marca. Está enfocada a los hombres. Pero. Bueno. Si quieren regalarle algo al galán. Pues está perfecto. Que traen también otros dos sets. Me parece. De. 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 De esta marca. Que para igual. De detalle. También están muy padres. Sobre todo si tienen al marido. El novio. Hermano. Lo que sea. Un poco más coqueto. Más vanidoso. Y este es para hombres. Yo tengo uno. Que es el que me lo llevo al gimnasio. Este lo tengo. Tengo uno para mí. No importa. Digo. Que sea marca dirigida a hombres. La podemos usar nosotros. Bueno. Y son tres. Son. Natural mint. And sheep butter. Sheep butter es. Manteca de karité. Vera asiática en white tea. Bueno. Té blanco. Y hay otro que es de. Kerma de karité. Y vitamina E. Son. Pues son. Humectantes. Para que no les dé pena. El novio andar usando lo que creen que es de niña. Esos humectantes de labios. Están muy padres. Y como les digo. Hay otros dos sets grandes. Con otros productos de. De Jack Black. A mi novio le. Le. Hace. Alguna presentación nos dieron un. Energizing body wash. Que se lo di a él. Y le encantó. De hecho quiere que vayamos a comprar más. Pero me he hecho güey. En fin. Jack Black. Está muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se dejo la información. Ya lo veré con calma. O este es. Este es un labial. Ay. Estos son. Estos son justamente. Esta manchota que viene aquí. Que no se mueve con nada. Esta. Esta. Ven. 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 No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Son estos. De Sephora. De hecho creo que me puse este. Debe ser este mismo color. Porque por la parte. Son como lacas. Para labios. O sea. Lo aplicas. Tiene aplicador como tipo de. De lip gloss. Con. Con wand. Déjenme lo abro. Porque este sí. O sea. Me lo puse. Para ver si de veras duraba. Como nos estaban platicando. Que duraba. Y vean. O sea. No se da. No se quita. Para los que. Batallen. Y les gustan los labiales. De larga duración. No se quita. Así es que. Pues esta. Vamos a ver. Si se unye. Y que parece que ya les eché. Un chora enorme. Sí. Sí. Es. Oh my god. Este es un color. Está divino. Oh my god. Ok. Al principio es como aguadito. O sea. De hecho. Lo puedo. Ahorita. Sí lo puedo mover. Un poquito. Ya lo difuminé tantito. Pero. Lo voy a dejar. En paz. A que seque. Y van a ver que no. Se mueve. Está impresionante. Impresionante. O sea. De veras. O sea. O sea. Ya hasta me dio calorcito. O sea. No lo quitas. Si es que para la radiación. Ahí está. Esta. Esta es una monada. Este es un. Son brillos. Todos estos son brillos. Y todos tienen su propio aplicador individual. Está súper coqueto. O sea. Viene chiquito. O sea. Está increíble. De hecho. Este estaría bueno para. Para make up. Porque tienes como tu muestrario de. Está como para el kit. Se me hace que se va el kit. Porque pues es como tener muchos colores. En el mismo tiempo. Y en poquitas cantidades. Para que no lleves. 80 lip glosses. Este one. Está divino. Wow. Qué cosas tan más lindas. Cada uno de estos. Es independiente. Y acá hay. Smashbox Always Sharp. Waterproof Col eyeliner. Este me recuerdo cuando lo hayan presentado. A ver. Vamos a ver. Ok. Qué de miedo. Twist. Es un lápiz. Vamos a ver. Y es waterproof. Vamos a ver. Y no se mueve bien. No. No se mueve. O sea. Y por lo visto. O sea. Se fija de inmediato. Esto me hace que para. Y Skoll. O sea. Sí. Definitivamente. O sea. Sí. Desliza fácil. Ya vieron que lo acabo de poner. Y no se mueve. Entonces. Para la línea del agua. Me late. Ya lo voy a estar probando. A ver. Si me ando buscando. A la búsqueda del. Del. Lápiz negro perfecto. Y este está bueno. Se ve bueno. Digo. Seteo de inmediato. O sea. Esto definitivamente. Como para Waterline. Ok. Y. Vamos acá. Ay. Esa es una súper buena noticia. Ya por fin llega. Formula X. Esta es la. La fórmula que está sustituyendo. Y en Estados Unidos ya sustituyó. A Sephora Biope. Esta es la. La propia. La marca propia. De Sephora. Que es Formula X. Los. Son muy bonitos. Los colores. Tienen muchísimos. En Estados Unidos. Lo presentaron. En octubre del año pasado. Aquí apenas. Está llegando a México. En Europa. Creo que llegó hace tres meses. O sea. No ha llegado tan rápido. Pero ya para Holidays. Va a estar en México. Las fórmulas son muy bonitas. Son muy espesas. Nos hicieron. Ahora sí. Que nos pintaron. Había servicio. Como de. Píntame las uñas. Y a mí me gusta mucho Formula X. Tengo un par. Que compraron en Estados Unidos. Y yo. De inmediato. O sea. Pedí que. Removedor de esmalte. Me quité el esmalte de uñas. Y me pusieron. De como de base. Tienen una cosa. Que está bien interesante. Que de hecho. Yo lo tengo. Porque lo compré en Estados Unidos. No. No. A ver si ahorita lo encuentro. Es un. A mucha gente le pasa. Que se le despega. Bueno. Eso es en mi opinión. Se les despega mucho. El. Esmalte. Y una de las razones. Es que uno tiene como. Mucho residuo. En las uñas. Ya sea de grasa. O de cosas así. Entonces. Se te viene completo. Y entonces. Este liquidito. Que es. Verde. A ver si yo te lo encuentro. Es una cosita verde. Te lo pones. Y como que te limpia la uña. Ya después. Te pones tu base coat. Que también. Lo van a traer. Y. Ya después. Te esmaltas. Van a venir. Van. De esta. Fórmula X. Hay una especie de kit. Que es este. Te venden como las bases. O sea. Todos estos productitos. Y en medio. Viene un. Un espacio. Para que pongas. El color. Que te quieres llevar. O sea. Ya. 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 Con color. Los demás son solamente como los preparadores. Para. Para las uñas. Y bueno. Eh. No van a estar baratos. Si. Lo siento que están un poco. Pues. Como sensiblemente más caros que en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estos están como entre 10. 50. A 12. 50 dólares. Cuando sacan. Cuando sacan. Por ejemplo. El de. El de foil. El de foil. Si estaba con 25 dólares. Estaba carísimo. Pero está hermoso. Entonces bueno. Este. Este esmalte. Y bien. No sé si alcanzan a apreciar. Que el azul está chulísimo. Este es como un. Como un gris. Como rosado. Y está. Me encantó este color. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Entonces. Formula X. También ya llega a Sephora México. A finales de este año. Y finalmente. Pues acá en la Goody Bar. Unas brochas. De Sephora. Que dice Sephora Gold Party. Set de cuatro. Brochas. Si es alguien. Que le gusta el maquillaje. Y que. Aprecia una brocha. Esto. Definitivamente. Es un regalo también. Sin. O sea. O sea. La dejan y la saco. Porque si están bonitas. Y ya. Ni ya me brillaron los ojitos. Yo soy. Adicta a las brochas. Amo comprar brochas. O sea. He gastado fortunas. Y en brochas. He comprado algunas. Que son una sola. Me sacaría carísima. Si encuentro brochas baratas. Amo. O sea. Me siento que me gané. Saqué la lotería. A mí la verdad es que. Nunca me van a ahorrar las brochas. Tengo muchas. Y yo seguiré gastando. No me importa. Amo las brochas. Digo. No por algo saqué mi línea de brochas. Pero no porque fuera. No fuera mi producto favorito. Y bueno. Como pueden ver. Trae una cosmetiquera. Esa es la cosmetiquera. Definitivamente. Las estoy usando. Antes las heredaba todas. Pero últimamente como. Si las he usado. Yo les he estado agarrando amor. A las. A usar las cosmetiqueras. Ahí les voy con las. Es como para blush. Son. Déjenme ver si dice algo. De qué tipo de pelo son. Se siente como. No se siente de pelo natural. No estoy segura. No dice. No veo que diga. Bueno. Ya me fijaré. Si lo averiguo. Se los pondré. Como les pedí. Pero. Esta es como para blush. Esta. Pues para. Sombra. Si yo las siento como sintéticas. Lo cual no está mal. O sea. Simplemente es. Qué lindo que son cruelty free. La cinta sintética. El pelo. Podría yo estar equivocada. Pero. Para. Digamos. Su función la van a cumplir. Es solo. La curiosidad de saber. Si es de pelo natural o sintético. Esta forma está muy bonita. Vean qué chula. Muy. Es como. Como una brocha. Penso. Tipo penso. Pero un poco más gordita. Y puntiagudita. En lo que significa que puedes. Puedes trabajarla en muchas densidades. ¿No? Ya sea que necesitas algo muy específico. O. O hacer algo más. Más grueso. Evidentemente. Está muy chula. O sea. Ya quiero estrenar todo. Y esta. Que es una. Una brocha plana. También son lugares como para. Difuminar aquí. Justo. Súper pegadores. A las pestañas. Arriba o abajo. Todas súper útiles. Y bueno. Eso es básicamente. Bueno. No es básicamente. Eso es lo que nos regalaron. Hay muchas cosas más que traen. Viene una paleta de 12. De Make Up For Ever. Viene ya también. También más sacar en noviembre. La Naked Basics 2. Que tenía ilusión que nos la dieron. Pero no nos la dieron. La Naked Basics 2. La verdad no me emociona mucho. Está muy basics. Como que ya. O sea. Siento que están ya explotando demasiado. El concepto de las neutras. Ya. Como que ya. Siento que se están agotando. Un poco las ideas. Pero está bien. O sea. Seguramente me la voy a querer comprar. Para que estoy de psicona. La voy a querer comprar. Perdón. En mi bonito vocabulario. ¿Qué más venía? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba interesante? Ahí viene un set de Jossi Maran. Que está súper barato. Trae cuatro productos. Solo trae. A ver si les puedo poner aquí la foto. Pero no me acuerdo exactamente qué traía. Pero eran cuatro cosas. Entre ellas. El humectante. El Oil Light. El que es de rápida absorción. Traía un iluminador. Traía varias cosas. Pero eran de ser como de 500 pesos. Y. Pues a mí se me hizo baratísimo. Para ser Jossi Maran. Se me hizo baratísimo. Traía también uno como. Como de larga. No el Infinity. La crema. La Infinity. Pero en chiquita. Y con color. Tú servía de blush. Y servía de lipstick. Eran cuatro productos. Es como para un regalito de Jossi Maran. Y yo soy muy muy fan de la marca. Entonces. A mí me hizo mucha ilusión. O sea. Fue así de. Ay. Está regalado. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Y yo creo que va a volar. Porque está a muy buen precio. A mí me parece que sí. Estaba a muy buen precio. También viene la. Se acuerda cada año. Saca una. Una especie como de. Le llaman la paleta Blockbuster. Que a mí me la dieron hace dos años. Que era. Tiene como sombras. Blushes. Lipsticks. Siento que como para un make up beginner. Está súper lindo. O sea. Como para. Esa siempre me ha gustado. Como para mis sobrinas. O como cosas. Y la primera. La primera que me dieron. Se la dio a mi sobrina. Y ella le ha sacado un juego. Impresionante. Entonces son. Son. Son como compactas. Y se abren. Como para todos lados. Esta. Esta es como de abanico. La de este año. Y trae. Pues puros colores básicos. O sea. Sombras. Flushes. Labiales. Todo. Todo. En una sola. En una sola cajita. También como regalo. Está bien padre. Justamente. Le hace dos años. Que. Que. Que yo le regalé. Era mía. A mi sobrina. Mi hermana se la compró. Para ella. Entonces. Sí. Le gusta muchísimo. Y si para. Esa. Yo la regalé mucho. De veras. Como para. Para alguien que. Que empiece maquillaje. Con un adolescente. O alguien que quiere. O sea. Que sí se quiere armar. Como de todo. Y no quiere estar pensándole demasiado. ¿No? Entonces en una sola paleta. Tienes. Tienes labiales. Tienes sombras. Tienes de todo. Y la pigmentación es muy buena. Sefora cuida mucho de calidad. En su. En su marca. Entonces. Si es. Pues yo. Yo creo que. Que diga Sefora. Es una garantía de calidad. Porque ellos. Cuidan mucho. Ese aspecto. Eh. Dejen ver. Si me acuerdo. Alguna otra cosa. Que me ha llamado la atención. Eh. Sets de Blizz. Vienen sets de Blizz. Eh. Blizz es como. Más como para. Cuidado de la piel. Con cuidado del cuerpo. Vienen sets donde viene. Hay cosas para cuerpo. Hay cosas para cara. Eh. Bare Minerals. Viene en la base. Que está padrísima. Que es la primera base líquida de Bare Minerals. Esta base. Nos la enseñaron. Eh. Con. Es bastante pigmentada. Con una gotita. Tienes. O sea. Me pusieron a mí en la mano. Y bueno. Me alcanzó para. Casi casi llegarme al codo. Te los juro. Mucha. O sea. Muy rendedora. Muy buena cobertura. Y además es construible. Entonces. Si en esa capa no te fue suficiente. Bueno. Entonces le puedes echar otra capa encima. Eh. Es una. Es una base. Que está hecha. No tiene ni. Ni parabenos. No tiene silicones. No tiene aceites. No tiene ni siquiera agua como tal. Está hecha con agua de coco. Que ya saben que ahorita el coco es como. La maxi. Entonces. Trae. Bien ese. Y eso me encantó. Yo pensé que a lo mejor no le iban a dar. Pero. No. Soy una. Soy una. Golosa. Lo sé. Pero estaba bien padre esa base de verminas. Y creo que ya es. Ya de lo que me llamó la atención. En mi twitter. Chequen si pueden. Pues todo mi historial. Estuve twitteando básicamente todo. O sea. Tweetaba yo como loca. Como loca. Como loca. Todo lo que nos iban enseñando. Todo lo que nos iban platicando. Entonces. Ahí en mi twitter. Pueden ver. Todo lo que estaba pasando en la presentación. Entonces bueno. Aprovechando. Esto ya debe haber sellado. Y vean. No se mueve. Está padrísimo. Los enseño de nuevo. Son estos. De Sephora. Ok. Y bueno. Ya les dejo en paz. Esto creo que ya me alargué muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Sé que siempre prometo que voy a hacer videos más seguido. Espero que sí. Porque más la paleta de Stila me encantó. Entonces ya la quiero usar. Está hermosa. Ok. Bueno. Hagan su lista Santa Claus. Haganle la barba a quien tenga que hacerle la barba. Y... Besos. Abrazos. Chao. Chao.